¿Vas a compartir los goles? ¿Cómo no? Vamos a compartir. ¿Por qué Temperley? Sí, ha ganado 2 a 1. Y le ha ganado merecidamente a Huracán. Golpeó primero el Celeste del Sur. 13 minutos. La pelota derivará hacia la izquierda. Llegará al centro de Mancinelli. Por el otro lado aparece el defensor. Y el remate cruzado de Figueroa. De zurda, Marco Figueroa, goleador histórico de Rosario Central en las divisiones inferiores. Mostró su categoría. Ahí está otra vez. La pelota le queda justita para meter el remate. No puede Nervo, no puede Marcos Díaz. Y 1 a 0. 5 minutos después, tiro de esquina para Huracán. Toque corto. Vendrá el desborde. Allí va Romero Gamarra. El centro. Le pega de aire después de ese corto rechazo. Mancinelli. Y empata el partido. Y aquí parecía que el partido se podía encarrilar para Huracán. Porque había llegado muy rápido el empate. Había absorbido el tanto. Sin embargo, en el segundo tiempo, cuando el partido parecía clavado en un empate. Pero con Temperley jugando mejor, llegó el segundo gol. Después de este error de Marcos Díaz. Alexis Arate, entre el pecho y la cabeza, convierte el tanto. Justo Alexis Sánchez había metido un zurdazo tremendo que Marcos Díaz había evitado. Fue la tajada del partido. El error del partido fue esta falla del propio arquero de Huracán y el gol convertido por el exjugador de Independiente. Con estos goles, Temperley se lleva tres puntos por primera vez en la historia en la cancha de Huracán. Y va seguramente a mirar el próximo compromiso de Independiente con muchísima más tranquilidad.